¡Nos vamos a un corte repito y regresamos con mucho más! ¡Uy, uy, uy! ¡La buena! Nueva fragancia asuntosa de Jessica, un lujo que merece ser tuyo. ¡A Casinelli, por favor! ¿A cuál de todos? Al que tú quieras. Señor, por favor, lleven al Casinelli que esté más lejos, ¿sí? Combo One Piece más bold, a solo 299 soles. Casinelli. Nuevo shampoo Savital, que en su exclusiva fórmula contiene lo mejor de la sábila. Que deja nuestro cabello brillante, suave y fuerte. Encuéntralo también en Mega Sachet, con más del doble de contenido que otros, por solo 70 céntimos. Savital, deja mi cabello espectacular. Y a ella le encanta. Así que podemos usarlo todas. Y llegó el verano, con la playa, la comidita rica, la piscina y las paltas. ¿Eh? No, ella no. Esas paltas. Pero tranqui, que con creatividad y única cola podemos hacer un verano sin paltas. ¡Hala, cuánto rocoto! ¡Vamos, hermanito, que dolor es amor! Explica. Aine, tu ropa de baño se puso de moda. Tranquilo, ya tienes equipo. Por eso este verano, dile no a las paltas. Pero si a guacamole. ¡Ta, ta, 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 ta! Protégete de las bacterias, lavándote las manos con el jabón líquido Aval Antibacterial. Úsalo varias veces al día. ¿Qué hacen? Nada. Nuevo Pelapon Monster, monstruosamente verde, monstruosamente divertido. Los colores que elegimos cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos. Con mi ropa quiero lo mismo. Que esté siempre impecable, brillante, sin manchas, radiante, como yo. Los colores que te gustan los cuidas con Clorox Poder Dual. Es el único que además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual, hermosamente impecable. ¡Esto no te lo esperabas! La tarjeta CMR y Maestro se juntaron para traerte muchos beneficios como este imbatible. Tanque arena rotoplast de 1.100 litros a sólo 469 soles 90. Exclusivo con tu CMR y débito banco Falabella. En el deporte también existe la reconciliación. Power para tu amor por el deporte. The power of love. Y a mi esposo le recitan un montón de pastillas. Para el colesterol, para el crincerio, para la presión. Yo tanto ya. Está medio sordo. Eso sí, porque estoy en 90 kilos. Ven, ven, Incafarma es lo máximo. Producto de garantía y calidad. Y va, y compara los precios. Con Incafarma estamos como cañón. Incafarma, más salud al mejor precio. Por fin una salsa completa. Como si yo misma la hubiera hecho. No es solo una parte de mi salsa, es toda mi salsa. Presentamos la nueva salsa roja Don Vitorio. La única salsa completa. Tiene todos los mismos ingredientes naturales que yo uso. Porque tiene tomates, cebollas, ajos. Incluso zanahoria, hongos y laurel. Ahora en su nueva presentación de 200 gramos a solo un sol con 80. Salsa roja completa Don Vitorio, lista para servir. A ella la dejó para casarse conmigo. Pero yo ahora tengo el poder de despreciarlo. ¿Qué pasó? Van a dejar plantado a Daniel. ¿Qué? Sin presentes. Voy a dejar todo este circo. ¿Sí? Para irnos juntos. Y yo no creo en los hombres. Vamos. Yo no creo en promesas de mañana. Miércoles 4 y 30 por América. Gracias a Pantene AC. Si sufres de alguna enfermedad y necesitas ayuda, ven y cuéntanos tu historia. Te esperamos este sábado 21 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Estudio 4 de Barranco. Muy pronto regresa Doctor TV. Muy pronto regresa Doctor TV. Y lo que estamos viendo es el gran final de lo que sería este lanzamiento de Mauricio y su primera nota. Desde Tarapoto. Paula Marihuana también. Paula Marihuana también. Paula Marihuana también. Paula Marihuana también. Oye, nos vamos despidiendo. Gracias Melisa por la visita. Gracias Genco. Gracias Ricardo. Muchas gracias. Quiero invitarlos a todos este viernes en Bosé Sur. Tito el Bambino. No se lo pueden perder. Vamos a todos los invitados en Bosé Sur este viernes. Y saludos a Jaime Lobatón, dice Genco. Oye, a Jaime Lobatón, el grupo de Jaime Lobatón. Beso a Chimia, 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 Yo. Oye, yo me veo con un nuevo negocio, un nuevo proyecto para, voy a hacer un pequeño restaurante para las oficinas que quieren comida en casa. Hasta pronto, Genco. Gracias Ricardo. Nos está gustando la fama. Mañana van a hablar de mí. Chao Ricardo. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vamos bailando. Quédense en América. Chao.